bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente y en línea más viral nos sorprende en el día de hoy en una entrevista con brea frank vemos que le hacen esta pregunta a yalina más viral que si vas a tener otra con tecachi cisnay o sea otra hija y también le preguntaron que si ella vas a anunciar boda en este 2023 para 2024 yalina más vilas reaccionas y dice lo siguiente que lo están planeando pero déjeme en los comentarios que tú opinas de este vídeo que verás a continuación dale like suscríbete para más contenido estamos planeando estamos planeando eso estamos planeando también yo quiero ahí estuvimos viendo a yalina más viral con tanta alegría queriendo dos hijos más y que está planeando lo para tenerlo con cisnay tecachi al parecer cisnay tecachi ha sido un hombre bastante bueno con a yalina más viral muchas personas al principio decían que yalina más viral se encontraba con tecachi era por el dinero pero estamos viendo lo contrario en esta etapa de yalina más viral que tú crees que tú opinas sobre este caso ya que yalina más viral no ha sorprendido en el día de hoy ya que dijo que vas a tener dos hijas más y serán con tecachi cisnay dale like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo